Como parte de los trabajos de los funcionarios del Programa de Prevención, Protección y Control del Parque Internacional La Amistad en la zona sur, detuvieron a cuatro personas como sospechosas de cacería. Los hechos se dieron este domingo 17 de octubre cuando se logró interceptar un vehículo 4x4 en el cual viajaban cuatro personas. Estas traían consigo un tepescluinte muerto y un arma de juego sin la documentación respectiva, por lo que se procedió al decomiso de los mismos. Los sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía para su debido proceso. De acuerdo con la resolución R-SINAC-CONAC-092-2017, el tepescluinte es considerada una especie como población reducida o amenazada por su intensa cacería en todo su ámbito de distribución y la disminución de su hábitat. La tenencia trasiego y caza de especies silvestres está tipificado como delitos de acuerdo con la Ley de Conservación y Vida Silvestre número 7317 y su reglamento, por lo que en el área de conservación la Amistad Pacífico hacen un llamado a la población de seguir denunciando estos actos ilegales al 1192 o en el sitio web www.citada.go.cr.